Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares Sony WF500 a un iPhone. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer en nuestro iPhone es acceder a la aplicación Ajustes. Luego, después de eso, aquí más abajo abrimos pestaña Bluetooth. Más arriba a la derecha tenemos que activar nuestro Bluetooth, es necesariamente. Bueno, en este momento tenemos que dejar nuestro móvil y preocupemos por nuestros auriculares. Primero que tenemos que hacer en nuestros auriculares, por ejemplo, es abrir el estuche. Tenemos que abrir el estuche y sacar aquí ambos auriculares. Sacamos y bueno, cerramos el estuche. Luego, después de eso, sí, aquí en dispositivos disponibles no están apareciendo nuestros auriculares porque a veces pasa que no están apareciendo, no están buscando. Vuestro Bluetooth no se encuentra en nuestros auriculares. Pues entonces tenéis que mantener presionado aquí por el medio. Y tenéis que escuchar aquí, vuestros auriculares tienen que decir Bluetooth Pairing. A ver, ya que como esto no está aparecido, simplemente pulsamos para conectarlos. Y así como ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro iPhone. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima.